¿Has escuchado alguna vez esto del trastorno psiquiátrico de UBRIS? Si es que no, entonces mayor razón. Espérate hasta el final del vídeo porque te daré todos los detalles, todos los indicios que yo he encontrado para tener bastante claro, bastante evidente de que posiblemente Vladimir Putin padece precisamente de este trastorno. Venga, vamos con el vídeo. El síndrome de UBRIS, sí señor. ¿Qué es el síndrome de UBRIS y por qué tenemos suficientes datos e indicios para pensar que Vladimir Putin tiene precisamente este trastorno psiquiátrico? Bien, porque lo está dando a ver todos los días. Sí, mira, el síndrome de UBRIS tiene que ver con esta palabra, que es una palabra que viene del griego y significa orgullo. Orgullo es el síndrome de la persona, extremadamente orgullosas, con gran personalidad, confianza en sí mismos y que se consideran precisamente personas por encima incluso del bien y del mal, precisamente gracias a esa capacidad que se auto-otorgan o que los demás les otorgan. Es difícil que una persona tenga un síndrome de UBRIS solo porque se arroga. Fíjate, arrogarse, la palabra arrogarse viene de la palabra arrogancia, ¿vale? Y una de las traducciones de la palabra UBRIS es también orgullo y arrogancia. Una persona que se arroga el poder de hacer algo. Es una persona, por tanto, arrogante. Y Vladimir Putin tiene todos esos rasgos de personalidad. Es una persona que se considera en Rusia por encima del bien y del mal, que ha construido su figura casi como un dios. Lo ves en las largas mesas donde tiene reuniones, donde él aparece siempre solo, alejado. Las personas no se pueden acercar a él tanto. Y esto tiene que ver con toda una serie de elementos de protección que él tiene hacia su persona, ¿vale? Pero también con una estrategia de imagen que quiere lanzar de ser una persona casi inalcanzable. Como un dios. Él siempre aparece con imágenes muy viriles, ¿no? De macho alfa, cabalgando caballos a pecho descubierto, empuñando armas, realizando actividades baños en aguas heladas. Es decir, todas actividades que claramente están preparadas, ¿no? Pero que hacen que transmita de sí una idea de persona valiente, de coraje, muy superior, básicamente, a lo que es cualquiera. Esa persona a la que todo nos gustaría aspirar, ¿no? Pero claro, esa imagen que nosotros vemos de él y que malinterpretamos como la imagen de un líder solo, en solitario, ante el tipo de cultura de la que él se tiene que alimentar por los votos que les dan y que les mantienen en el poder, es una imagen positiva. Para el ruso medio, ver a su presidente como una persona inquebrantable, como una persona inalcanzable, como una persona endiosada, le hace confiar de que está en buenas manos. Sobre todo si, además, esa persona endiosada se arroga el poder de hacer concesiones al resto de la población, que son concesiones positivas. Que es lo que él siempre ha hecho en sus discursos, siempre hablando de proteger a los rusos, de dar dinero, de hacer que prosperen, de proteger sus familias. Lo has visto en otros vídeos que te he presentado y que podrás ver por aquí, o por aquí en las etiquetas que salen acerca de otros vídeos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que nosotros estamos malinterpretando esta figura, viéndole como un líder que está solo, que no está rodeado de otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos esta imagen desde otros principios, que son los principios occidentales, de que una persona de éxito es una persona rodeada de otras personas. Pero en Rusia, una persona de éxito, una persona con poder, es una persona como un dios, es una persona que está por encima del bien y del mal, que tiene que aparecer sola, que no se mezcla con los comunes mortales, ¿no? Entonces, Putin ha construido esa imagen porque era la imagen que necesitaba para obtener los votos, ¿vale? Y es la imagen que dentro de la cultura rusa se premia como una imagen de valor, como una imagen de confianza, como una imagen a la que un ruso medio daría su dinero, le daría el poder para que rija y gobierne su vida, ¿vale? Entonces, claro, en este proceso de crear esta imagen diosada, es lo que suele pasar, que una persona inicia mintiendo y acaba creyendo. Yo creo que él ha acabado por creerse ese propio personaje, al margen de que venía de una historia en la que él forjó su personalidad, basada precisamente en los entrenamientos de mucha fortaleza mental dentro del KGB, entrenamiento en el que claramente te preparan para ser un torturador, para tener la ventaja siempre psicológica sobre otros, ¿no? Y esto te da una gran seguridad. Vladimir Putin es una persona que se ha formado, se ha forjado para ser una persona con una gran fortaleza mental. Esa gran fortaleza mental ve que le hizo prevalecer ante otras personas, ¿no? A lo largo de su vida se habrá codeado con una fortaleza mental tan grande con personas que habrá visto que claudican antes, que tienen más debilidad mental, que son más emocionales. Entonces, él habrá visto cómo habrá ido creciendo, pasando etapas en su vida y escalando en figuras de poder conforme ejercía ese poder mental sobre otras personas, ¿bien? Hasta llegar al máximo cargo. ¿Y qué ocurre cuando una persona tan arrogante con una persona que se considera tan superior ocupa un rol de máximo cargo, ¿no? De máximo liderazgo. Que claramente se rodea de personas de confianza con el fin de no ser traicionado, ¿bien? Y que además las personas que van a buscarle, como entienden que es una persona con poder, van a tratar de adularle con el fin de obtener algo. Por tanto, se crea como efecto social alrededor de ese tipo de personas una red clientelar. Esa red clientelar funciona también en la figura del liderazgo de nuestros políticos actuales, pero en menor escala. ¿En menor escala, por qué? Porque los mecanismos de contrapeso que tenemos las democracias occidentales hacen que una persona, bueno, no está mucho tiempo en un cargo. Y porque el desgaste psicológico que requiere estar en un cargo de responsabilidad en Occidente frente a la tanta presión social y demás media, hace que en algún momento una persona llegue a pensar, pero esto me merece la pena, ¿no? Y al final, cambie y desee tener otra vida. Pero esto en Rusia no pasa, ¿no? No existe ese contrapeso. No existe esa presión mediática. Entonces, esa figura de poder ha ido acrecentándose, 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 y rodeándose de esa red clientelar de aduladores. Esos aduladores que serán incapaces cuando llegue el momento de decirle, como en la historia, ¿no? En el cuento, de que el rey está desnudo, ¿no? Dentro de su orgullo, dentro de su arrogancia, él, además, estará viendo a su alrededor que todas las personas que tiene le están dando la razón, ¿no? Entonces, esto no hace otra cosa que acrecentar aún más. Se genera como una espiral de retroalimentación de esa figura de poder y arrogancia, ¿no? Al final, se genera una relación de dependencia, de simbiosis entre el líder, en ese sentido, y todas las personas a la red clientelar que le rodea. ¿Por qué? Porque la red clientelar que le rodea recibe mucho de ese líder. Y aprende a que en la medida en la que adula a ese líder, recibe. Por lo tanto, son relaciones interesadas. Se enriquecen y se aburguesan en esa zona de confort, ¿no? Y no quieren que eso cambie. Al igual que la figura de liderazgo, lo que hace es que, sintiendo que las personas que tiene alrededor le están adulando, le están dando la razón, le están diciendo, le están confirmando lo buenas que son sus ideas. Lo buenas que son sus ideas, sí. Y lo buenas que son las políticas y las decisiones que toma, al final todo esto se retroalimenta engordando esa figura de orgullo y de poder y endiosándola, ¿no? Yo creo que hemos llegado en el momento histórico en el que Vladimir Putin ha ido levitando, 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 y con su fortaleza mental, además, viendo que los demás a su alrededor iban claudicando, 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 que se encontraba en un momento histórico en el que Alemania cambiaba de tener... Acaba de marcharse una persona que estaba en una posición de líder. Estados Unidos, el presidente, un pelele. Italia, bueno, tiene sus problemas. España, bueno, no te cuento. Francia tiene un jovencito ahí, que además tiene elecciones dentro de poco. La Gran Bretaña tiene un borracho, el que no tiene el favor del público y del resto de ciudadanos que se lo están planteando. Dijo, soy el rey del mambo. Soy el que más tiempo lleva aquí. Soy el que se puede otorgar ahora el derecho, arrogar el derecho de tomar ciertas decisiones y cambiar el mapa geopolítico del mundo, ¿no? Yo creo que básicamente esto ha sucedido, ¿no? Pero el síndrome de Ubris, que es un síndrome de ese tipo de personas que poco a poco ocupando roles de liderazgo, ¿no?, se consideran por encima del bien y del mal, es algo que hemos visto en los grandes dictadores, en todos los dictadores. Saddam Hussein, Gaddafi, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Pinochet, en fin, todas las grandes figuras de liderazgo. Bueno, no te cuento Mussolini e Hitler, ¿no? Quiero decir, cuando llegas a un momento que tú para perpetuarte en el poder necesitas una red de confianza y la red de confianza que se va generando es una red clientelar que en la medida en la que te da también recibe, es normal que pierda todo contrapeso crítico que te haga dudar acerca de tus decisiones. y entrarás en una historia, entrarás en un modo de funcionar que es una pura fantasía, ¿vale? Pero que precisamente por ser una fantasía y por no tener elementos de prueba de la realidad que te digan lo contrario, pues hace que permanezcas y te enroques en ese rol. Y ojo, ojo cuando llegan los elementos y los contrapesos, porque al final una persona que está con ese síndrome en un determinado momento la realidad chocará y tratará de darle una bofetada. Pero ¿qué ocurre? Que está tan endiosada, que está tan enclaustrada en su fantasía que negará esa realidad. La negará una y otra vez. Y entonces tratará de imponer su realidad, su fantasía a su alrededor. Y el resultado de todo esto lo estamos viendo. En una guerra sin sentido donde lo único que está prevaleciendo es la fantasía de Vladimir Putin de que Ucrania le pertenece a Rusia dentro de su propio castillo mental en el que está enrocado. Con esto es todo. Estás en psicología, trabajo y bienestar. Si te ha gustado este vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona compártelo. Si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete. Dale a la campanita para recibir más información cuando se publique el próximo vídeo. Y como siempre para mí es un placer. Mi nombre es Roberto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!